Pues bien, la verdad que con muchas ganas de estar aquí ya, llevo mucho tiempo esperando este momento y nada, con ganas. Pues bien, la verdad es que nos costó un poquito entrar, empezar la temporada, pero bueno, poco a poco se están viendo cambios, mejoras y esperemos que siga todo mejorando y la dinámica sea positiva. Pues bien, la verdad es que estamos dominando más, teniendo más posesión y eso también nos da mejores resultados, tanto defensivamente como ofensivamente y bueno, sí, la verdad es que llevo mucho tiempo fuera y estoy deseando ya pisar el verde y poder ayudar en todo lo que pueda.